Les diré que fui un don nadie y ni una chica se fijaba en mi Hoy muchas cosas he logrado y han de saber por qué razón De día y de noche he trabajado y siento satisfacción Y ahora soy un hombre que les causa admiración Porque tengo mis millones y chamacas de a montón Soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies Soy todo un señor, de todo tengo lo mejor Si voy a fiestas o reuniones siempre llego en carro sport Y mi novia es artista de cine y televisión Y ahora soy un hombre que les causa admiración Porque tengo mis millones y chamacas de a montón Soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies Puedo tener lo que yo quiera y darme el lujo de escoger Ahora voy feliz por el mundo y en el mañana no debo pensar Pues de una cosa estoy seguro y no me debo preocupar Y ahora soy un hombre que les causa admiración Porque tengo mis millones y chamacas de a montón Soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies Les diré que fui un don nadie y ni una chica se fijaba en mí Hoy muchas cosas he logrado y han de saber por qué razón De día y de noche he trabajado y siento satisfacción Y ahora soy un hombre que les causa admiración Porque tengo mis millones y chamacas de a montón Soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies Y ahora soy un hombre respetable y la reforma